Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando, tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos, es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una sonrisa pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva adentro y tiene historias sin tiempos. Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando el tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo yo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo yo, soy tu silencio y tu tiempo.